Las mejores noticias, aquí, en tu canal. Hola, ¿qué tal a todos mis amigos? Comenzamos el día con las noticias de Último Minuto de Venezuela. Toda la información actual y los acontecimientos más relevantes del país de Venezuela, Colombia y el mundo. Nicolás Maduro denunció que Venezuela es víctima de los grupos armados irregulares de Colombia y acusó directamente a Iván Duque de proteger a estos grupos armados. De los acontecimientos, Venezuela es víctima de los grupos armados irregulares y delincuenciales de Colombia. Presten mucha atención a esta noticia de Último Minuto en Venezuela, porque resulta que Nicolás Maduro acusa a Duque de buscar confrontación militar con el país de Venezuela. Mucho cuidado en caer en provocaciones o crear provocaciones, ha dicho en una locución televisada Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás, acusó este domingo a su par colombiano, Iván Duque, de estar detrás de un plan que pretende generar una confrontación militar entre las fuerzas armadas de ambas naciones. En el marco de un operativo venezolano contra grupos armados irregulares en la frontera, mis amigos, esta es una información de Último Minuto en Venezuela. Vamos con más de la noticia. Maduro denunció que estos grupos buscan aplicar a parte del territorio venezolano las fórmulas que ellos emplean en complicidad con el gobierno de Iván Duque contra el pueblo colombiano. Mucho cuidado en caer en provocaciones o crear provocaciones, porque quieren escalar un conflicto militar entre fuerzas de Colombia y de Venezuela, ha advertido el gobernante venezolano a los jerarcas de las fuerzas armadas de su país, entre ellos el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien lo acompañó en una locución televisada. Es lo que llaman en la geopolítica la guerra de perros. Y el presidente colombiano, Iván Duque, está metido hasta los teques en este plan de escalar una confrontación violenta porque la viene buscando desde hace mucho rato, ha añadido Nicolás. Maduro también hizo estas declaraciones mientras repasaba el objetivo de la Fuerza Armada Venezolana contra grupos armados irregulares en el estado occidental de Apure, fronterizo con Colombia, que de acuerdo con algunas ONGs son disidencias de desmovilizada guerrilla colombiana de la FARC. El mandatario también insistió en su denuncia de que estos grupos armados cuentan con el apoyo del Comando Sur del país estadounidense y del gobierno de Colombia, dos países con los que Venezuela no tiene relaciones amistosas, señores, como todos saben que pasa desde hace mucho tiempo. Estamos enfrentando a unos delincuentes, sancios, narcotráficantes, asesinos, que vinieron a aplicarle a parte del territorio venezolano las fórmulas que ellos aplican en conchupancia con el gobierno de Iván Duque contra el pueblo de Colombia. A esta hora el Comando Sur y el gobierno de Colombia deben estar preparando acciones de venganza contra las unidades militares en esa zona de Venezuela, ha dicho Nicolás Maduro. Quieren escalar un ataque poderoso a la unidad militar, una masacre contra nuestra Fuerza Armada, que genere una respuesta contundente y comience entonces una confrontación directa entre las fuerzas militares de Colombia y las fuerzas de Venezuela, señores, ha insistido Nicolás. El mandatario bolivariano pidió cero tolerancia con las bandas que ingresan a Venezuela desde Colombia y advirtió a los oficiales de la Fuerza Armada de su país tener mucho cuidado de no caer en provocaciones. Cero tolerancia a los grupos armados irregulares de Colombia. Cero tolerancia. Seguimos con más de toda la información. A su vez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, destacó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra clara en su propósito y su tarea de defender la soberanía de Venezuela. Como consecuencia de los combates en Apure, los cuales se iniciaron el domingo de la semana pasada, dos militares venezolanos perecieron en esta confrontación y seis terroristas también fueron neutralizados y otros 27 sospechosos fueron capturados y puestos a las órdenes de un tribunal militar, ha dicho este sábado Padrino López. Los enfrentamientos también han dejado casi 4.000 desplazados venezolanos que se trasladaron hasta Colombia huyendo de la violencia, aunque Padrino López ha dicho que la mayoría de ellos han comenzado a retornar porque en la zona en la que se efectuaron los primeros combates, todo esto ya está asegurado, todo esto está tranquilo. Pero la oposición del país de Venezuela, que se agrupa bajo la figura del dirigente de Juan Guaidó, a quien varios países, como todos sabemos, reconocen como presidente interino del país, ha pedido investigar los supuestos excesos de los militares contra la población civil, luego del perecimiento de cinco personas, los cuales han asegurado que eran activistas de derechos humanos y eran campesinos y fueron presentados como combatientes. En ese sentido, la exdiputada opositora Adelsa Solórzano ha dicho el sábado que había remitido un informe a la alta comisionada de la Oru para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde recoge testimonios de presuntas violaciones a los derechos humanos fundamentales durante una operación militar en el Ripial, donde aparecieron los cinco cuerpos y las señores. Si mis amigos, así como lo están escuchando, ¿qué opinan ustedes de toda esta situación? Déjame tu comentario de lo que piensas de la noticia. La tensión entre el gobierno colombiano y el régimen de Maduro va en aumento. Ante las continuas amenazas y denuncias sobre un supuesto ataque de Colombia a Venezuela, este jueves el presidente Iván Duque remarcó el respeto a territorio extranjero. Primero vamos a hablar las cosas como son. Colombia no agrede a nadie. Esto es un país que respeta. Noticias de hoy. Insistió en que Maduro protege en su territorio a grupos criminales colombianos. A todos los cabecillas del ELN. Tiene también allá a Iván Márquez, a Santricha, al Paisa Romaña. Él lo sabe. Y nosotros no vamos a dejar de denunciar esto. Se refirió además ante la más reciente amenaza del madurismo. Estas son las últimas noticias de Venezuela hoy. Continuamos con más información. Bien, mis amigos, si continuamos con más noticias de Venezuela hoy. Este es un cuento de nunca acabar, señores. Maduro está acusando ahora al Comando Sur de adelantar una guerra con Colombia. El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó el día de ayer al Comando Sur del país estadounidense de dirigir una estrategia de violencia en su línea fronteriza con el país colombiano, con el objetivo de generar un conflicto armado y atentar contra la soberanía de su país. Así como lo están escuchando, mis amigos, lo ha dejado claro, Nicolás. También denunció que los hechos violentos ocurridos en la frontera desde el pasado 21 de marzo son protagonizados por grupos que coordinan una estrategia de la oligarquía colombiana y el Comando Sur para atraer la guerra en la frontera con Venezuela contra la Fuerza Armada Bolivariana del país. Ha ordenado a su alto mando militar cero tolerancia con los grupos irregulares que se apostaron en la población de la Victoria en el estado Apure, en la frontera sureste de su país con Colombia. Dijo también que ese grupo irregular plantó víctimas antipersonales, destruyó con explosivos la sede del organismo recaudador venezolano en esa localidad y atacó también las instalaciones eléctricas dejando sin servicio a la población por 72 horas. Nicolás no descarta la actuación de disidentes de las FARC. No descartó que los grupos armados sean disidentes de las desarticuladas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Dice que son grupos que hicieron parte de la guerrilla de las FARC. Bueno, ustedes saben lo que ha pasado en buena medida con el proceso de paz de Colombia. Nosotros ayudamos al proceso de paz. Esta mano morena afirmó el acuerdo de paz y luego el presidente Iván Duque destruyó el acuerdo de paz y surgieron mil grupos, ha dicho el mandatario. Manifestó también que se defenderá la soberanía a lo largo de los 2.200 kilómetros de frontera con Colombia y aseguró que en el país de Venezuela no habrá guerra. En Venezuela habrá paz y soberanía garantizada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto es lo que ha dicho el presidente de Venezuela. Continuemos con más de la información. Yo pregunto, ¿dónde hay violencia? ¿En Venezuela o en Colombia? ¿Dónde hay paramilitares y guerrillas y una guerra de 60 años? ¿Dónde mandan a un dirigente social y derechos humanos por día? Maduro también aseguró que el presidente colombiano no puede regir sus relaciones diplomáticas bajo extremismos ideológicos que ponen sus intereses partidistas por encima de Colombia y Venezuela. Por lo pronto, fuentes de inteligencia colombiana atribuyeron esa violencia en la frontera a dos facciones de disidencia de las FARC. Fuentes consultadas por el diario colombiano El Tiempo también habrían señalado que el objetivo de la reciente operación militar venezolana serían guerrilleros afines de Iván Mordisco, líder del Frente Primero de las antiguas FARC, que están enfrentados a los guerrilleros liberados por Iván Márquez, quien participó en la negociación que llevaron a los acuerdos de paz en el 2016. ...de la violencia colombiana y por eso es que he dado instrucciones precisas de reforzar todas las medidas de inteligencia, contrainteligencia, todas las medidas de carácter militar. Las mejores noticias. Dar con los responsables de este ataque vil y criminal de fuerzas paramilitares colombianas contra nuestras fuerzas militares y además ratificar la línea histórica de no permitir, de no tolerar, de combatir, neutralizar cualquier grupo armado que entre de Colombia a territorio venezolano. En otro asunto, Nicolás Maduro habría ofrecido petróleo por vacuna contra el COVID-19 en medio de una nueva ola de la pandemia en el país petrolero y sanciones financiadas por el país norteamericano. Venezuela tiene los barcos petroleros, tiene los clientes para que nos compren el petróleo y dedicaría una parte de su producción para garantizar todas las vacunas que necesita el país caribeño. Petróleo por vacunas. Ha dejado claro el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Señores, estas son las noticias del momento. Noticias de Venezuela hoy. Continuamos con más noticias internacionales. Venezuela ha sido víctima, víctima durante todos estos largos años. Son 70 años de violencia que arrabrada en Colombia. Pedimos por el pueblo de Colombia realmente porque también es víctima. Seguimos con más de toda la información. En la frontera sur del país, en el estado Apuré, los militares se enfrentaron en los últimos días a colombianos irregulares y neutralizaron un ataque mercenario. Las relaciones entre Colombia y Venezuela se han deteriorado en los últimos años. Caracas acusa a Bogotá de entrenar a mercenarios y terroristas para ingresar en su territorio a fin de desestabilizar el país y derrocar al gobierno del presidente Maduro. Resulta, mis amigos, que el país estadounidense no quiere definitivamente nada con el dictador de Venezuela. Mientras que por otra parte se ha sabido que los republicanos y los demócratas se han puesto de acuerdo y han coincidido con el uso de la fuerza contra el régimen de Nicolás. El gobierno estadounidense definitivamente, mis amigos, no está dispuesto a perder más el tiempo con esos supuestos diálogos con el dictador de Venezuela. Porque esto lo que hace es darle más oxígeno a Nicolás. Y se ha convertido realmente en una burla para todo el mundo. Recordemos que desde hace mucho tiempo esto se ha venido tratando, pero realmente nunca ha habido una solución. Ya que cuando se ha tocado el tema de que Nicolás salga o de que hayan nuevas elecciones, ahí se acaba el diálogo. Hasta ahí llega todo. ¿Por qué pensar que esto ahora podría llegar a ser diferente, mis amigos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que esto puede llegar a pasar o esto puede llegar a cambiar en algún momento? ¿Por qué pensar que ahora va a ser diferente? El país estadounidense había reafirmado su compromiso con Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario de Estado, Anthony Blinken, habría asegurado que van a seguir apoyando a esa Juan Guaidó y a su cambio de agenda político. Que sigan las negociaciones para mantener así a Nicolás en el poder o para comprarle tiempo. Y no solo se estaría perdiendo el tiempo, sino que también es algo muy negativo para la causa de la libertad del valiente pueblo venezolano. Blinken anunció que la administración entrante buscará la extensión del Tratado New Start, el último acuerdo nuclear con Rusia y que expire el 5 de febrero. Además, afirmó que apoya la política en contra de Venezuela y llamó dictador al presidente Nicolás Maduro. También confirmó que apoya seguir reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como autoridad legítima del país sudamericano. Varios han sido los análisis y muchas predicciones se han realizado por parte de expertos estadounidenses sobre cuál sería la mejor estrategia contra Nicolás por parte de la administración de Vicerjota. Todo apunta a acciones militares, así sea con escaladas de ayuda humanitaria y el uso de la responsabilidad de proteger y ya no quede otra alternativa. El diálogo ya no va a ir más. Esto se le va a ir esa encima a Nicolás. En ese momento, para recordar las otras salidas que tuvo y no escogió ninguna, cada vez se le va a ser más complicado a Nicolás salir del poder con alguna buena negociación, mientras que es buscado por la DEA o por la Corte Penal Internacional. Muy pronto será el blanco de una operación por la OEA o incluso por la ONU. El secretario de Estado, Antony Blinken, ratificó su compromiso con Venezuela y su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Durante su comparecencia en la Cámara Alta, el representante diplomático estadounidense indicó que, aunque los esfuerzos realizados por parte del previo gobierno y el Congreso han sido prácticos, en el caso de Venezuela se necesita ajustar estrategias. Ya se sabe que Nicolás es realmente un problema para los derechos humanos, algo que los países no suelen perdonar. Pueden perdonar la soberanía a ciertas cosas, pero no pueden perdonar estos hechos de lesa humanidad. Que el país estadounidense realice algún acercamiento con Nicolás, ya lo dijimos, los democracias y los republicanos en el Congreso lo ven la verdad con escepticismo. Y lo que ha pasado en los últimos años, hasta el Papa Francisco quiso hacer alguna negociación con Nicolás y no pudo hacer nada. Este no quiso. Así lo ha dicho el país estadounidense y es por eso que ya ellos no consideran un diálogo. Es posible que no suceda ya más nada, si acaso una negociación secreta para la salida de Nicolás. Pero para lograr todo esto hay que tener una coalición de países dispuestos a enfrentar al régimen de Nicolás y llegar así con la ayuda humanitaria y el respaldo militar con una resolución de la ONU y que Nicolás sea vulnerado por primera vez con muchos militares de varios países. Necesitamos una estrategia efectiva que pueda restaurar las elecciones libres y justas en Venezuela. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a través de su cuenta de Twitter, hizo un llamado a trabajar en conjunto con el nuevo mandatario estadounidense por defender la democracia y la estabilidad de la región. Estas son las noticias más importantes del momento. Pero no se ha pronunciado sobre si estaría dispuesto a negociar con el gobierno en disputa de Venezuela. Varios han sido los análisis y posibles predicciones por parte de expertos en Estados Unidos sobre cuál será la pericia de la administración de Joe Biden hacia Venezuela. Algunos miembros de su gabinete dan indicios que podría buscar acercamientos con Nicolás Maduro, una maniobra que algunos demoristas y republicanos en el Congreso miran con poco optimismo. Y esta visión de la responsabilidad por proteger no se necesita. Para eso ahí la ONU se verá con la reacción hacia Nicolás y el mundo va a apoyar a todos estos países democráticos porque verán que si Nicolás los enfrenta ellos van a tener que defenderse porque están dando ayuda humanitaria a seres humanos que lo necesitan. Si Nicolás se opone a todo esto y les hace algún tipo de ofensiva, algún tipo de agresión a estos militares, los cuales estarían yendo a ayudar a la gente. Eso sería una intervención humanitaria. Y entonces por supuesto que todo el mundo va a estar de acuerdo con que estos países tengan que defenderse. Esa sería la mejor estrategia que tiene el país estadounidense y los países democráticos para poder terminar y sacar definitivamente al régimen del poder. Entrar en bloque con todos los países y con todos los militares y con toda la ayuda humanitaria como lo dice la responsabilidad de proteger algo que internacionalmente es una ley que está aprobada. Esta es una ley que existe y que los países por más que quieran apoyar a Nicolás no pueden echarse para atrás y decir que eso está mal. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? A Nicolás le quieres aceptar que esa gente entre y no hacer nada hasta que vayan o simplemente reaccionar. Y si reaccionan, estos van a tener que defenderse, señores. Bueno, bueno, mis amigos, y hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Pero antes, mis amigos, los quiero invitar a que nos escriban al WhatsApp 321-282-8059, donde nos puedes dejar todos tus comentarios y donde también te haremos llegar todas las noticias del día. Los invito para que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación para que siempre estés bien informado con las mejores noticias. Te des like, gracias y chau chau.